y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ufff, mira que bonita, increíble, o sea, se ve real, se ve real y fue una inteligencia que creó esas imágenes y bueno, vamos a ver en este video cuáles son las nuevas novedades de esta inteligencia artificial, Firefly ImageDot de entrada, pues vamos a acceder a la página web y pues tan pronto tú entras, pues te presenta las novedades aquí amplio para que veas cuáles son estas novedades, bueno, dice que Firefly ImageDot ya te permite generar con pocos pasos lo que es imágenes a través de Chrome, ya sean en inglés, español u otro idioma, si le doy un clic aquí, por ejemplo, puedo probar, vamos a ver, le damos y aquí tenemos entonces lo que es los diferentes estilos que yo puedo utilizar para probar, le doy un clic a este, ya está, y este es el Chrome que me puso, yo puedo hacer cambios, en vez de colocar chef de pizza artesanal, puedo poner chef de hum, chef de hamburguesa, ok, bien, le damos a generar, esperamos que cargue hamburguesa, ok, quedó mal, ¿sabes por qué? quedó mal, porque aquí también lleva hamburguesa, entonces ahí se confundió, maravilla, disculpe, vamos a arreglar el Chrome y vamos a darle otra vez a generar, hamburguesa, ahí lo va a crear mal también aquí, tengo que darle espacio a ver si, si lo entendió ahora sí, míelo ahí, ahí lo ven, entonces siempre tienen que tener cuidado con el tema del Chrome del Chrome, bien, y lo hizo muy bien, increíble, Dios mío, es que no, es que no lo puedo creer que se ve tan real Dios mío, Dios mío, bueno, vamos a seguir con este tutorial, y próximamente, aparte de estas novedades veremos estas postras, vamos a poder convertir una imagen a un boceto, vamos a poder variar lo que son los resultados, sea lo más personalizado, y vamos a estar trabajando con plantillas basadas obviamente inteligencia artificial, entonces estas son todas las novedades que tenemos ahora con Adobe Firefly asociado a lo que es ImageDot, que es una inteligencia basada en lo que es trabajo con imágenes acorde a instrucciones, bien interesante, ya hemos visto un ejemplo bien chulo, y por qué no, tú puedes escribir pues, tu propio prompt, es decir, si tú quieres trabajar con tu propio prompt, lo que tienes que hacer es, un lío para que veas, escribirlo acá, mientras más específico es, mejor, crea una imagen cuando con dos, le damos a general, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver mira que bonita, increíble, o sea, se ve real, se ve real, y fue una inteligencia que creó esas imágenes ay Dios mío, todo está súper interesante, si te gustó, no olvides darle a like, compartir, comentar qué te pareció, qué tan increíble es, estos resultados de esta inteligencia artificial, y nos vemos en otro video más de su canal, Fotoaprendizaje, Dios te bendiga mucho y chau chau Fotoaprendizaje, Dios te bendiga. ¡No te bendiga, Dios te bendiga.